Ya no sé qué hacer de tanto suspirar La figura en su cuerpo me hace delirar Estoy desesperado por mi terquedad Por darte mi corazón y en el dejarte entrar No me alcancé pa' ver para poder plasmar Mi pobre sentimiento de sinceridad Quiero cruzar la línea hacia la intimidad Contigo envejecer Mis ganas por ti le evitan Y juro que rozar tus labios me debilitan Dile que soy yo quien te ama con furor Tengo una velita pa' mi santo en devoción Y dile que soy yo que tu nombre se tató Llevo tu recuerdo aquí en mi humilde corazón No olvides todos los momentos que yo te di y que yo te brindé Que vale más que este dinero que le pueda dar a usted Ay, ¿por qué no me llamas cuando me extrañas? Sé que tu cama se siente vacía Y aunque lo intentes tú no me engañas Mis ganas por ti le evitan Juro que rojo que rozar tus labios me debilitan Dile que soy yo quien te ama con furor Prende una velita pa' mi santo en devoción Dile que soy yo quien tu nombre se tató Llevo tu recuerdo aquí en mi humilde corazón Él no te merece, no te tiene ni piedad Te trata con estupideces, que no se vaya a equivocar Nadie maltrata una flor que a poco se machito Que necesita cariño, un gallito de sol Y ya no sé qué hacer de tanto suspirar La figura de tu cuerpo me hace delirar Estoy desesperado por mi terquedad Jodarte mi corazón y en él déjate entrar Mis ganas por ti le evitan Y juro que rozar tus labios me debilitan Dile que soy yo quien te ama con furor Prende una velita pa' mi santo en devoción Y dile que soy yo quien tu nombre se tató Llevo tu recuerdo aquí en mi humilde corazón Emila, Emila, Emile, Emile Emile, Emile, Emile Esta canción es pa' ti Porque tú eres mi beba El bandolero, Emile, Emile Esta canción es pa' ti Porque tú eres mi beba Si tu eres mi beba Ti bailarás